Dice que no solamente planea diariamente las prácticas, sino que tampoco semanales, sino que durante todo el mes, para tener una idea de cómo has progresado y lo que querés hacer. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Le gusta tener una estructura ya establecida sobre lo que quiere hacer en el entrenamiento, en la cancha, como por ejemplo, si llevan a hacer equipo, pareja o tres contra tres, ya más o menos a ver, quiénes son los que van a estar juntos, por qué, y no simplemente llegar y bueno, ustedes tres juntos y ustedes tres, sino que haya una razón. Como entrenador hay muchos, ofensivamente, defensivamente, en transición, hay muchos ejercicios que podemos hacer, pero dice que lo bueno es siempre tener dos, tres ejercicios que podemos hacer. Los ejercicios que sean tu favoritos y los que más ayuden al equipo para que puedan hacer los jugadores. Los ejercicios que sean tu favoritos y los que más ayuden al equipo para que puedan hacer los jugadores. y de una manera más inteligente y de una manera más inteligente es mejor que hacer más, pero en realidad hacer menos. y de una manera más inteligente 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 y de una manera más inteligente. Preocuparse en las cosas más importantes que te van a ayudar en el partido, para ayudarte a ganar el partido y hacerlo a velocidad de partido, que para él es lo más importante y en lo que hay que basarse del 80% de las veces. Los jugadores necesitan un poco de comunicación, pero a él le gusta solo antes y luego después de la práctica y mientras están entrenando dejar más que nada que jueguen, así no corta tanto el juego. Le gusta filmar y tomar estadísticas sobre la práctica. Por eso hace eso, les muestra los datos, les muestra lo que sucedió, le explica que es lo que quiere antes y después muestra un poco de los videos que graba, no? No, tampoco extendiéndose mucho, cortito y luego deja que vayan y jueguen.